Cuando se cumplían seis días del paro de trabajadores portuarios realizado en distintos puertos de Chile en solidaridad con Angamos, llegamos a San Antonio, donde el panorama era de total inmovilidad. En su principal operador, San Antonio Terminal Internacional, sus grúas estaban paralizadas, con un solo buque sin movimiento atracado y el balance era devastador. Puedo decirle que lo que llevamos de este paro hemos dejado de atender aproximadamente 12 naves. El terminal de STI transfiere aproximadamente 60.000 contenedores al mes, por lo tanto son 15.000 contenedores semanales. Estamos ya prácticamente cumpliendo una semana de este paro, por lo tanto el terminal ha dejado de transferir 15.000 contenedores. Igual panorama se vivía en Puerto Central, terminal inaugurado en noviembre de 2011, con inversiones en curso por 350 millones de dólares, que es líder en transferencia de vehículos, negocio que se vio perjudicado por el sorpresivo paro. El año pasado transferimos algo más del 70% de todas las descargas de automóviles, 250.000 unidades. Tenemos contratos de largo plazo con los clientes, ellos han confiado en nosotros. Entonces, la verdad es que hoy día se enfrentan a una condición de un puerto cerrado o un puerto tomado. Para nosotros es muy difícil explicarlo. Y si lo pudiéramos explicar de parte de ellos, es muy difícil entenderlo. Pero el daño principal en ambos terminales ha sido los embarques de fruta. Entrando ya al periodo PIC de exportación de fruta, que es un producto que requiere de una logística muy estricta, muy ajustada, con tiempos de llegada a los puertos de destino para mantener no solamente la condición de la fruta, sino también el cumplimiento del contrato. Una parte importante de esa carga ya se perdió para San Antonio y una parte importante de esa carga ya se perdió para el país. En el caso de Puerto Central, el impacto es aún más demoledor, porque luego de la aparición de la mosca de la fruta en Valparaíso, este terminal había incursionado con éxito en los embarques de fruta. Pero el paro impidió cumplir con los compromisos y provocó un triste récord. El paro nos pilla, nos sorprende, con dos naves de fruta, que eran más encima naves de marketing order. Sabíamos que Chile nunca había perdido una nave de marketing order. Bueno, producto de este paro se perdieron dos. Lo que obviamente repercute en la memoria futura de los clientes para cuando queramos hacer algún intento por atenderles la fruta aquí el próximo año. Lo inédito de este paro es que opera un concepto de solidaridad, que fue acordado recientemente por la Federación de Trabajadores Marítimos. Nosotros tuvimos como un mes y medio atrás un congreso nacional donde todos los puertos, asistieron todos los puertos de Chile, en cual donde un puerto tuviera una problemática y no tuviera la capacidad de solucionarlo, lo uniríamos entre todos los puertos que firmamos el tratado. A nivel nacional los puertos están repartidos en las mismas empresas, por lo cual nosotros si no los unimos como trabajadores portuarios vamos a ser pisados por estas mismas empresas. Yo puedo entender la solidaridad de los trabajadores, es algo intrínseco a ello, pero lo que realmente complica y amarga profundamente es que no es por temas pendientes que tenga el sistema portuario San Antonio, sino que son por temas pendientes de otros lugares. Y eso finalmente también va a repercutir en los trabajadores. Van a ser menos turnos, va a ser menos carga, y la única manera de ser competitivo hoy día es que estas cosas no ocurran. El puerto terminal 2 de Valparaíso se acaba de licitar, estamos a punto de saber quién va a ser finalmente el concesionario, vamos a tener un nuevo operador portuario en la quinta región, en el puerto de Valparaíso, que es un puerto que en los últimos años no ha tenido paro prácticamente, y si sigue manteniendo esa conducta probablemente la competencia de Valparaíso va a ser mucho más dura para nosotros. Los empresarios señalan que los puertos San Antonio están perdiendo competitividad con Valparaíso a raíz de este paro. Correcto, lo que pasa es que el puerto San Antonio es un puerto que siempre ha sido solidario con todos los puertos de Chile, no así como Valparaíso, nosotros, nuestro dirigente y nuestra gente no ha sido hasta el momento comprada por la empresa. Cabe destacar que tanto el gerente general de Empresa Portuaria San Antonio, Aldo Signorelli, así como el gobernador provincial Mauricio Araneda, han criticado duramente el movimiento, ante lo cual los trabajadores exigieron sus renuncias. Creo que es injusto, tenemos hoy día un gerente de lujo en la empresa portuaria de San Antonio y yo creo que lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Estamos en absoluto desacuerdo con ello, porque en lo que respecta al gerente general de la empresa portuaria, es un gerente general de lujo. Los dirigentes han dicho incluso que si se acaba el paro no vengamos, ellos van a seguir acá. La verdad que ya el daño está hecho, así que hoy día seguir uno, dos, cinco, diez días más en paro, ya pasamos la transiente, lo que se haga hacia adelante es irrecuperable. Yo quisiera hacer un llamado a la gordura, a la racionalidad, y a darse cuenta de que este tipo de cosas nos perjudican a todos. Son como la guerra, con la guerra nadie gana, con los paros nadie gana, nadie gana.